El día de hoy te contaremos la verdadera historia que sucedió con la muerte del emperador romano Napoleón Bonaparte, el cual se tienen muchas versiones que se ha difamado por todo el mundo en los últimos años. Y tú estás a punto de conocer la verdadera historia. Ahora sí, iniciemos. Napoleón no fue envenenado, se envenenó él mismo sin saberlo. Una leyenda popular sobre Napoleón Bonaparte dice que fue envenenado. Esta es una verdad a medias. Es cierto que se envenenó, pero fue de forma accidental y no por decisión suya. Cuando Napoleón Bonaparte murió en la isla de Santa Elena, el 5 de mayo de 1821, se le realizó una autopsia en la que, entre otras cosas, se determinó la causa del fallecimiento. Cáncer de estómago. Años más tarde, cuando su cuerpo fue trasladado a Francia, se observó que estaba extrañamente bien preservado, por lo que se realizó un segundo examen forense y se le tomaron muestras de cabello. Los resultados mostraron niveles insólitamente altos de arsénico, lo que podría explicar el buen estado del cuerpo, pero levantó de inmediato la sospecha de que Napoleón había sido envenenado por sus captores ingleses. El rumor encontró eco en el prestigioso diario The Times, el cual anteriormente ya había insinuado que el gobierno británico estaba intentando acelerar la muerte del ex emperador, manteniéndolo en unas condiciones de vida deplorables. Las insinuaciones no carecían de fundamento. El oficial al cargo de vigilar a Napoleón en su residencia de Longwood House, remitía a sus superiores las continuas quejas del servicio por el frío y la humedad de la casa. Napoleón estaba viviendo los peores años de su vida, sin sospechar que la muerte le pisaba los talones y de una forma muy inusual. Desde entonces, sobre la muerte de Napoleón se ha planteado la sospecha del envenenamiento, y la verdad es que, ciertamente, fue envenenado, aunque no del modo que se creía. Fue un accidente, y lo que resulta más irónico, fruto de una decisión del propio Napoleón. El agente asesino era ni más ni menos que el pigmento con el que estaban pintadas las paredes de varias habitaciones. Se trataba de un pigmento llamado verde de Schill, en honor al químico que lo inventó, Karl Wilhelm Schill. Químicamente hablando, se trata de arsenito de cobre, un compuesto que contiene arsénico, elemento cuya toxicidad aún se subestimaba en los tiempos de Napoleón. Con el tiempo, se ha sabido que este pigmento era altamente tóxico, a causa del desprendimiento en el aire de las partículas de arsénico que respiraban los habitantes de la casa. La exposición regular a este elemento incrementa el riesgo de padecer varias enfermedades, entre las cuales el cáncer de estómago del que murió Napoleón. Lo más trágico del asunto fue que la decisión de pintar la casa con verde de Schill fue del propio Napoleón, puesto que ese era su color favorito. Existían, por supuesto, otros pigmentos verdes, pero el de Schill era muy usado en aquella época porque era muy duradero y tardaba mucho en decolorarse. Hacia 1860 se demostró que era tóxico y aún así tardó todavía muchos años en desaparecer del mercado. Pero seguramente el pigmento no fue el único agente asesino. Debido al clima húmedo de la isla de Santa Helena, es muy probable que las paredes de la casa fuesen un nido de hongos. Estos, en combinación con ciertos compuestos de arsénico como el del verde de Schill, libera narzano, un gas altamente tóxico que es absorbido por el tracto gastrointestinal, resultando en un envenenamiento prolongado. Debido a que Napoleón, en los últimos años de su vida, pasaba cada vez más rato encerrado en su habitación. Estaba respirando continuamente aire envenenado. Meses antes de su muerte, empezó a mostrar síntomas evidentes del envenenamiento, como una sed inusual, que finalmente lo llevó a la tumba. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle like, ya que esto nos motiva a seguir trayendo contenido para ustedes. Y nos vemos a la próxima.